Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en Desayunos Informales. Vamos a la próxima entrevista. Sí, vamos a nuestra segunda entrevista del día. Gustavo Torena, más conocido como El Pato Celeste, fue aludido un par de veces en los últimos programas de Desayunos Informales. Pidió un derecho a réplica sobre esas alusiones. Lo recibimos acá para que pueda hacerlo. Bienvenido, Torena. Bueno, muchas gracias por la deferencia de haberme invitado. Gracias por el café. Por favor, a su vez también ha lanzado recientemente una agrupación política, la lista 906. También le vamos a preguntar un poco de eso. Vamos a ver primero lo que dijo el senador Gandini cuando usted pidió responderle. Dale. Tenía oficina El Pato Celeste, Torena, que hacía los mandados a Madrid. ¿Quiere que le recuerde que el presidente de la República, Mujica, pidió licencia para hacer un viaje personal y lo fue a ver a Fiorentino Pérez, el presidente Real Madrid, a Madrid en viaje privado con el Pato Celeste al lado, está en la foto, y era por la licitación que cobra propiedades. Fiorentino Pérez había perdido en UTE de 110 millones de dólares para hacer la interconexión eléctrica con Brasil. ¿Qué dice, Torena? Y bueno, primero que nada que yo entiendo a veces el tema de esa famosa oficina que siempre se dijo que tuvo el Pato Celeste, Torena. ¿Tenía o no tenía? Nunca tuve oficina. ¿Pero iba seguido a la casa presidencial? Sí, sí, claro que iba, iba muchas veces y siempre fui registrado, nunca entré por la puerta atrás ni por ningún garaje. Están todos los registros míos de las veces que yo fui. ¿Con qué frecuencia? ¿A qué iba concretamente? Nunca fui empleado del gobierno, ni tampoco asalariado, ni nada que se le parezca. Lo iba a ver a Mujica muchas veces. Y bueno, nació como que dice una cierta amistad y a veces el Pepe me preguntaba, pero por cosas menores. Y sí también a veces, dos o tres veces que me solicitó ayudas, como él siempre es de barrio, alguna silla de ruedas. Ahora, yo, un amigo nuestro personal, nos regaló tres manzanas en La Teja, histórica en el barrio de La Teja, en la Cachimba del Piojo. Bueno, un señor amigo me dijo, mirá que hay tres manzanas ahí que las quieren donar. Y bueno, gracias a eso, las llevamos, vamos a decir, los títulos de la presidencia. Y hoy por hoy hay doscientas y pico de viviendas que se hicieron en el Plan Junto, gracias a esas ayudas anónimas. Y también un par de veces fuimos a... El Pepe un día fue el único presidente que visitó, creo que hasta el día de hoy, el Hospital Vilar de Bo, donde está Selva Tavera, una funcionaria que tiene la Sala 12, donde ahí están todos los presos con delitos graves. Y bueno, fuimos a ayudar y siempre estuvimos en ese plan. Y a veces iba a regalarle alguna camiseta a algún artista que llegaba de turno, como John Penn y todos los que han pasado por ahí. Esa era, vamos a decir, la función mía que yo iba. Ahora, Gandini alude a la visita al presidente del Real Madrid con Mujica. ¿Ahí intermedió Torena? No, yo no tengo nada que ver con Florentino Pérez. Florentino Pérez, la relación de Florentino Pérez con Francisco Casal y con Mujica. Yo estaba en España y sí participé en la reunión, pero nunca viajé tampoco en un viaje privado con Mujica. Pero no solo en ese viaje, en ninguno, porque me han acreditado muchos viajes privados de Torena con Mujica. Y cuando el Pepe fue presidente yo nunca viajé en ningún viaje privado. No tuve ese honor. Como no tuve ese honor tampoco de tener una oficina en el piso 11 ni en el piso 7, porque Gandini ya me bajó. Y que hacía esos famosos negocios con Venezuela. Nada que ver. ¿Hacía negocios con Venezuela? Sí, sí, claro, sí, lo hice. Pero yo aparte les quiero aclarar que yo a Venezuela iba mucho antes que fuera el presidente Mujica y que el presidente Mujica fuera presidente. ¿Su relación con Venezuela empieza en 2007? No, mucho antes, en 2004, 2005. En 2007 yo fuimos a la Copa América, después ahí yo ya instalé otro tipo de relaciones con gente del chavismo, vamos a decir. Y bueno, hice negocio como cualquier hijo vecino, como cualquier presidente que cuando sale al mundo, a cualquier país, lleva su delegación con sus empresarios. ¿Y cuál fue la puerta de entrada al núcleo chavista? ¿Cómo? ¿Cuál fue la puerta de entrada al núcleo chavista con el cual después usted pudo intermediar entre empresas que el gobierno le debía dinero y empresas uruguayas, las cuales Venezuela le debía dinero? Sí, primero que nada que a Venezuela, primero que nada tendría que agradecerle al PP porque durante 10 años de gobierno de Mujica, el gobierno, vamos a decir, los empresarios uruguayos le vendieron más de 500 millones de dólares por año. Yo era uno más que trataba de... Quedó deuda también, ¿no? ¿Eh? Quedó deuda también de los negocios que el empresario no pudieron cobrar. Mirá, el tema de Venezuela es muy amplio y yo con mucho respeto te lo digo. Todos hablan de Venezuela, nadie fue. Fueron los empresarios, porque yo nunca vi, y se lo digo con el máximo respeto, nadie ha hecho una investigación. Vos que sos escritor, ¿por qué no haces un libro de Venezuela? ¿De qué? De todo lo que requiere Venezuela, porque se dicen tantas cosas. Pero no quedaron deudas de Venezuela con empresas locales. ¿Y por qué quedaron esas deudas? Habría que investigar por qué quedaron esas deudas. ¿Por qué quedaron esas deudas? ¿Usted lo sabe? Torera, ¿no se dedicaba usted justamente a eso? No, no, sí. No, no, pero yo tenía... A rescatar deuda, a tratar de que Venezuela le... Iba allá. Sí, sí. Hacía la gestión por empresas uruguayas que tenían crédito sin cobrar. Sí, y yo trataba de solucionar y cobrar mi comisión, que es lo que... Exacto. Entonces había deudas, porque si usted se dedicaba a eso... No, no, había deudas y yo vendía mucho de ese alimento. Yo vendí pollo, vendí pasta. Era como que dice un nexo entre el empresario y el gobierno de Venezuela. Se presentaba la oferta y la gente también, hay que decirle, se piensa que era ir y firmar acá y ya está. Y yo nunca tuve ninguna vinculación de que el gobierno me apoyara en ese tipo de negocios. Ahora que yo iba, sí, hice mi negocio y gané mis comisiones. ¿Y quedaron deudas? Sí, claro, sí. Y claro, hay deudas. No se le debe a Conaproles. Claro. Bueno, ¿y por qué se le debe a Conaproles? Habría que investigar por qué se le debe esos 30 millones de dólares. Pero habría que investigar usted, dale la pauta o está sembrando alguna suspicacia sobre por qué se le debe. Y claro. Pero cuál es su... Ah, yo qué sé. No, yo qué sé, no. Lo que está diciendo es porque entiende qué pasó por ahí. A muchas empresas se les debe. A algunas se le pagaron y a otras no. Que quiera, ahora quedan muy poquitas. Y bueno, lo que pasa es que en Venezuela se beneficiaron muchos empresarios, más de 100 empresarios que iban y hacían sus negocios, que está bien. Algunos los hacían bien y otros los hacían mal. ¿Qué quiere decir hacerlos mal? Y bueno, se habla mucho de la corrupción y todo. ¿Quién es el corrupto? ¿El venezolano que recibe o el que paga también? Pero acaba de mencionar a Conaproles. ¿Entiende que estuvo en algo de eso? No, no, yo no digo nada que Conaproles haya mencionado en eso, pero si le debe 30 millones de dólares, bueno, habría que ver por qué se le debe, porque yo no creo que Venezuela no tenga 30 millones de dólares para pagar esa deuda. Bueno, han dejado de pagar jubilaciones de gente que está en el exterior, en fin. Ah, bueno, eso es un país que... Bueno, eso es otro tema. Había una discusión de que en un panorama en el cual la situación económica de Venezuela se estaba deteriorando. Venezuela, de todas formas, como venía, había tenido plata dulce de los petrodólares, pagaba precios que no se pagaban en otros mercados del mundo y por eso una parte de exportadores uruguayos elegían colocar su producción ahí. Y esa situación en un determinado momento no se sostuvo y Venezuela dejó de pagar. Digamos, esa es la explicación que más o menos tenemos todos sobre lo que pasó. Usted está poniendo otro tipo de elementos y es que entre quienes se les pagó y a quienes no se les pagó hubo otro asunto que tiene que ver con cómo se hacían esos negocios. Es que yo... Claro, es que yo no estaba en ese tipo de negocio. Yo iba, llevaba mi oferta de pasta, la presentaba en el Ministerio de Alimentación de Venezuela y ahí esperaba y luchaba y iba y venía. De repente estaba cinco o seis meses para hacer un negocio. ¿De los negocios que usted hizo no quedaron deudas? No, no. ¿Y en estos que quedaron usted no participó, no me dio? No, 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 no. Los conozco porque... ¿Qué pasa? Yo iba toda la semana cada 15 días, nos conocíamos todos, parábamos como quien dice en el mismo hotel en Venezuela, la gente de Conaproles, de Uru Transport, de Envidrio, de... Yo qué sé, de todo, de Funza. A Funza se le debe hasta el día de hoy. Y bueno, yo también traté de que Funza cobrara y creo que en algún momento le pagaron, creo no, le pagaron. Hablando de Envidrio, usted ha acusado a Daniel Placeres de primero de haberlo boicoteado allá en Venezuela, de haber hablado mal de usted para, en fin, no sé con qué objetivo, de hacer los negocios él supongo, en fin. Bueno, él por algo terminó como terminó, terminó procesado por alguno... Como es abuso... No, como es abuso de poder, no, abuso de poder, no me acuerdo de bien el... Conjunción del interés público. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el problema? A veces, yo estoy en contra de la gente que a veces habla de más o acusa a personas en beneficio propio. Y yo iba, hacía mi negocio, ¿me entendés? Y bueno, a él se le fue la boca ya que yo era esto que yo era el otro. Entonces, me parece que esas cosas no corresponden. Porque yo no usé a nadie del gobierno como dijeron para ya hacer mi negocio. Yo no iba con un cartelito que era empleado del gobierno de Mujica para hacer negocios. ¿Usted no decía que trabajaba con Mujica cuando hacía esos negocios con Venezuela? No, pero me preguntaban porque en ese entonces en el gobierno de Mujica era Dios y es Dios, el Pepe. ¿Qué voy a decir yo del presidente? ¿Puedo tener mis diferencias íntimas? Capaz que las tengo, pero no voy a dejar de reconocer quién es Mujica. Ahora, si alguien prendió en la tele en este momento seguramente está un poco desconcertado de por qué estamos conversando con Gustavo Torena de cosas que pasaron hace dos gobiernos. Pero bueno, Gandini lanzó el anzuelo, Torena morbió, pidió el derecho a réplica, así que por eso estamos hablando de todo esto. Yo no tengo nada con Gandini ni los que dicen ciertas cosas. Lo que digo es que yo nunca tuve ninguna oficina en presidencia, ni en el 11 ni en el 7 y tampoco estuve vinculado a ningún caso de corrupción porque cuando acá la oposición se pelea con el oficialismo empiezan esas acusaciones que en el gobierno anterior la corrupción, bueno, yo nunca estuve no fui procesado por un delito de corrupción. ¿Y usted por qué cree que se generan esas suspicacias en torno a su figura? Más allá de algo que sí, puede ser llamativo, usted como decía no tenía ningún cargo en ese gobierno, sin embargo reconoce que iba muy seguido a Torre Ejecutiva, aparecen en eventos públicos, Leo mencionaba recién y la reunión con Fiorentino Pérez, usted sin un rol específico, aparecen en esas reuniones o aparecían esas reuniones al lado del presidente de la república acompañándolo, digamos, ¿por qué cree que se generan esas suspicacias en torno a su figura? ¿Se generaron esas suspicacias en torno a su figura? Acá tendría que llamarnos la atención si yo participaba en todo ese tipo de reuniones y hubiese cometido algún delito. ¿Qué hay de malo de que yo estuviera en una reunión con el presidente? No sé, ¿es un delito conocer a Mujica? Me parece que no. Ahora, que yo participé, bueno, ¿cuál es el problema? Me beneficié yo, cobré algo yo. Yo no hice esa reunión de Fiorentino Pérez, ya te lo devuelvo a decir. Ahora justo yo estaba allá en Madrid y justo Casal me dijo, che, mirá que viene el presidente porque se hizo una reunión. ¿Qué hizo el PP? Fue a buscar a este empresario. Tanto es así que creo que el presidente Florentino Pérez, que es un gran empresario europeo, que ahí justamente Gandini dice que fue a beneficiar a Florentino Pérez porque había perdido. Al revés, si Florentino Pérez no había presentado nada. Creo que fue, el PP fue allá y después vino y presentó una licitación y perdió. Así que imaginate qué poder tenía, qué favores hacía Mujica cuando fue a buscar empresarios que después perdían la licitación. ¿Vino plata de Venezuela para la política uruguaya? Ah, yo qué sé, si vino plata. Acá, también hay que aclarar un tema con el tema de Venezuela. Acá viajaron políticos de todos los sectores, ¿eh? Porque yo estaba en todas las elecciones internas y en las elecciones presidenciales y allá iban todos, todos, de todos los colores. ¿En las elecciones en Venezuela? Sí, sí. Y también me llama a veces un poco la atención cuando había elecciones. yo participé más de, participé, no, estuve en varias elecciones allá y iban veedores uruguayos, diputados, senadores, ministros de la corte de Uruguay y a mí me llamaba la atención porque se hacían las elecciones, ganaba, no sé, el Maduro y todos firmaban el acta en el Consejo Electoral Nacional en Venezuela que era una elección limpia. Después venían acá y decían otro discurso. Pero bueno, yo como no estaba en ese, vamos a decir, en ese meollo ni tenía participación. No estaba, pero estaba en Venezuela en el momento que se desarrollaba. Sí, claro, sí, sí. ¿Y qué rol jugaba ahí? Y estaría esperando hacer algún negocio, alguna de las cosas o alguna venta porque vender en Venezuela no es fácil, no te vayas a pensar que vos vas y vendés en dos minutos. No, parte de lo que se comentaba en su momento era, bueno, en Venezuela justamente no vende cualquiera, tenés que tener el contacto y eso era lo que usted tenía abierto. Bueno, yo tenía mis vinculaciones como lo tenían más... Pero era contactos con el gobierno porque se precisaba la autorización del gobierno. ¿El gobierno de acá? ¿Venezolano? No, sí, claro, pero más de 100 empresarios y vos pedís a la Cámara de Comercio los negocios en el exterior, hubieron más de 100 empresarios acá, uruguayos, que le vendieron a Venezuela durante 10 años. Y ahí es donde usted dice que se prestaba para la corrupción. Y algunos sí, otros no. ¿Usted qué tipo de contactos tenía? Era que golpeaba la ventanilla y la atendía a cualquiera y no había problema. ¿Sabés las filas? Las filas a veces que yo me comía en Venezuela, que me comían hace cuatro días esperando que me dijeran te va a recibir la secretaria de la secretaria y allá recién, para que te reciba un ministro en Venezuela. Es más difícil que te reciba el presidente de la República acá. Es muy complicado. Por eso me pasó lo que me pasó por irme de apuro a Venezuela y me costó lo que me costó. Bueno, ahí quería ir en 2019. ¿Por qué tenía que ir a Venezuela y por qué usar documentación falsa para poder salir del país cuando sabía perfectamente que no podía, no? Te voy a hacer una contación. Primero que nada que yo no usé ninguna documentación falsa. Yo no usé ninguna. ¿Qué documentación usó? No, a mí, no, es que yo hasta el día de hoy yo no hice ninguna documentación. A mí me procesan por un uso de un certificado falso. Certificado falso que nunca existió porque no existió un certificado original. Existió una fotocopia que yo tampoco la proporcioné. Están las declaraciones inclusive del funcionario de Migraciones que cuando le preguntan en el juzgado ¿Usted recibió a Torena? Sí, me acuerdo porque era una figura pública, esto, lo otro. ¿Él le entregó algo? No, él nunca le entregó nada. Después apareció misteriosamente un certificado. Yo reconozco, pasé sin autorización. Ahora, yo no hice ni hice ningún certificado falso ni lo usé porque tampoco presenté nada en el momento. ¿Y no hizo una denuncia para ver quién lo había calificado? Bueno, eso está en el expediente y la voy a seguir peleando porque yo no hice nada. Ahora que yo reconozco... Son inquietudes que usted no podía salir del país y termina saliendo del país porque tenía un impedimento de salida por el problema de Julio Río que le tiré la llave arriba del escritor. Las cosas como son y sí. Era un llavero, ¿no? Era un llavero, que no lo tiré, lo crucé así, ya está. Bueno, ya los videos, ya todos los... Lo he empezado adentro de una radio. Ya está. Bueno, y creo que pagué bastante caro porque me procesaron y tuve seis meses, seis meses y veinte días por un delito menor que era... Claro, no era un delito de cárcel en su momento, lo que pasa es que se juntó justamente que mientras tenía el impedimento de salida del país se fue a Venezuela. Exactamente, sin permiso. Fue lo único que hice. Yo acá no perjudiqué ni al Estado ni a ningún funcionario, no cometí ningún delito, no robé, no maté a nadie, ni nada. No, pero salir del país cuando le está prohibido... Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora acabas la explicación y lo dije recién, para hablar con un ministro es más difícil que hablar con el Papa, por decir algo. Y me llaman un jueves y me dicen, mirá que al lunes a las 10 de la mañana estate acá que el ministro te recibe y firma la orden de compra y tenés que estar. ¿Y cómo hacía yo para tramitar en el juzgado que ya tenía tres autorizaciones para ir a Venezuela? Yo hice tres autorizaciones previas y el fiscal y el juez me había autorizado y dije yo, bueno... En 2019 seguía habiendo problemas, o sea, ya estaban los problemas para cobrar con negocios con Venezuela. Usted seguía haciendo negocios igual, aunque Venezuela no nos estaba pagando o no le estaba pagando a las empresas uruguayas una parte de lo que ya se había enviado. Sí, y voy a seguir haciendo. ¿Y sigue actualmente haciendo negocios con Venezuela? Sí, yo viajé hace poco y quiero también aclararle que yo no le debo nada a la justicia. Ya saqué mi pasaporte legalmente, no me lo dieron en ninguna oficina extra, aclaro por las dudas, y puedo participar en cualquier acto electoral. O sea, que... Bueno, de hecho va a participar. Claro, vamos a participar y con mucho entusiasmo y con mucha fe. Es la 906 la lista que está abriendo que hace un juego una inversión con la 609 del MPP. En este caso no es bajo el espacio 609 como sí había ocurrido en otros momentos con el espacio celeste. Claro, la 906 nace en el año 2010 en las elecciones cuando ganó Tabré Vázquez y ahí nace el espacio celeste la lista 906. Y bueno, y ahí con todo el género tropical y el género de los carnavaleros, pues yo soy socio de la institución de la EPUM hace más de 40 años y bueno, estamos recorriendo los barrios con mucho entusiasmo. ¿Y qué quiere ser diputado, Torrena? Y la idea nuestra no es que sea yo, puede ser uno de los... Mirá, ahí lo de los cantantes que la gente a veces subestima mucho y los dice los terrajas de los... Pero resulta que los terrajas están cantando hoy en día allá en José Ignacio y en cumpleaños de 15 y en grandes fiestas. Entonces, no hay que subestimar porque la inteligencia que tienen los carnavaleros y los artistas del género tropical la verdad que dejan... ¿Pero la lista la va a encabezar usted o alguno de los cantantes? Bueno, en principio la voy a encabezar yo, pero también puedo salir diputado y que asuma el suplente porque lo mío es estar en la calle, ver las necesidades como la ven ellos y ellos, los artistas populares y los del género del carnaval, tienen la autoridad de ir a todos esos barrios, ¿saben por qué? porque siempre estuvieron siempre estuvieron en cualquier acto solidario vos llamás a Martín Quiroga a Rolando Paz a Yesti Prieto a Muniz para cualquier acto benéfico y los tipos siempre están yo voy a los barrios y los abrazan y los besan los adoran a ellos ¿pero por qué? Primero que nada porque es la música popular que se ha insertado en todo el Uruguay y segundo porque lo reconocen yo ando con el Yesti a veces o con Rolando en el auto y les llueven los mensajes mandame un videito que vamos a hacer un festival en La Teja y a ver y no apoyo y siempre están y en ese sentido esto es una palabra mía no le damos la derecha a nadie en el sentir solidario porque los artistas populares del género tropical y de los artistas populares del género del carnaval siempre están y cualquier acto benéfico siempre están le mando un saludo a todos mis hermanos carnavaleros como dice el famoso Raúl Castro que esa es una palabra que me enseñó el flaco Raúl me dijo los carnavaleros nos peleamos sí en el teatro verano pero después cuando las causas son nobles siempre estamos unidos y en la interna del Frente Amplio ¿Torena va a apoyar a alguno de los precandidatos? bueno ese es un tema ahora se van a agarrar los cuatro candidatos a la presidencia ¿no? vamos a ver pero no hay ninguno que le guste más que el otro y bueno sí pero me puede gustar a mí pero yo no soy solo yo hay un grupo de compañeros que somos como 20 o 30 y ahí vamos a discutir y vea que aparte queremos saber si en realidad podemos tener algún voto porque yo puedo decir me gusta Carolina Yamandú Vergara o Andrés Lima que son excelentes compañeros y bueno ahí veremos ¿habló con el Frente Amplio antes de largar la lista? sí, sí tuvimos una reunión ¿con Fernando Pereira? sí, sí tuvimos una reunión con Fernando Pereira y bueno y vamos a tratar de dar batalla y venimos a sumar venimos a sumar con el Frente Amplio a tratar de juntar los máximos votos posibles para que el Frente Amplio sea un nuevo gobierno porque me parece que es la herramienta más válida donde nosotros estamos batallando donde se preocupa vamos a decir las bases los barrios más carenciados ahí nos van a tener siempre y queremos tener el despacho del pueblo ¿saben lo que es el despacho del pueblo? ¿en el piso 11 no? no, en el piso 11 no ni en el 7 la verdad que yo nunca tuve esa suerte de tener ese poder ¿pero dónde va a estar el despacho del pueblo? y bueno si llegamos a una diputación ¿en Punta Colorada? no, en Punta Colorada no, no a Punta Colorada vamos a tener que ir estar invitados cuando quieran a ir a Punta Colorada y el despacho del pueblo les doy una vuelve el pato celeste a las canchas le iba a preguntar eso ¿no le gustó mucho la incorporación de Botija como mascota oficial de la selección uruguaya? no me echen la culpa a mí creo que fue unánime eso la verdad que aparte una mascota es algo es un animal vamos a decir un animalito poner un termo de mascota ¿y vuelve el pato celeste? ¿cómo y cuándo? ¿y en qué formato? ah, vuelve el partido que viene contra Bolivia ¿está hablado con la selección? no, no, no el pato celeste es un impersonal nunca tuvo también está ese mito que el pato celeste curraba con la selección con Tenfield no, no yo siempre el pato celeste me banqué yo siempre solito no hay un jugador de fútbol que conozco más de 150 que pasa que pueda decir yo le di un dólar al pato celeste o le di alguna camiseta para vender lo que pasa usted decía usted se financiaba vendiendo camisetas y hacía camisetas, gorro ¿cuántas camisetas hay que vender para poder bancarse un viaje acompañando a la selección en una eliminatoria tan larga por ejemplo? y lo que pasa es que hay muchos uruguayos en el exterior pero no llevaba camisetas llevaba pito, gorro, matraca camisetas de Peñaroc ¿cuántos pito, gorro, matracas hay que vender para poder financiarse viajes en avión a distintas partes del continente? y muchas camisetas no lo llevaba a la selección pero mirá que no era yo el único después que yo vendía camisetas ya iban varios que se llevaban su bolsito con 40 o 50 camisetas y allá en el hotel estábamos todos en la puerta del hotel ¿y dónde salían esas camisetas? las compraba en el importador pero varios que los otros que vendían ¿qué eran? también como todo encima tenía competencia usted entiende que las explicaciones terminan siendo se prestan a las eficacias ¿no? porque en definitiva puede financiar viajes en avión a varias eliminatorias vendiendo camisetas con competencia porque va gente a vender camisetas y todos ponen puestitos ahí y se bancan los viajes y bueno lo que pasa es que mira para que vos veas una camiseta de cualquier selección en el mundo vale 100 dólares lo que vale ahora 3 mil y pico pesos el costo son de 30 40 dólares vendés 100 camisetas son 3, 4 mil dólares ¿te vendía 100 camisetas por partido? en algunos sí en otros no una vuelta fui a Australia y vendí 300 camisetas en 6 horas me quedo pendiente del tema vuelve el pato celeste ¿cómo vuelve? ¿qué va a ser? el pato celeste como un hincha más como un hincha no adentro de la cancha no, no si yo no tengo permiso capaz que ya había hablado con Bielsa capaz que ya había no, no, no Bielsa no la verdad felicitaciones a Bielsa con el trabajo que ha hecho va a estar a la tribuna sí, vamos a estar ahí en la tribuna y vamos a estar con todos los artistas y con las cornetas y con los tamores y con Jessy Gómez ¿va a ser la campaña política? no, no, no ya no va a ser el pato celeste va a ser el pato del espacio si usted es un pato frente amplista bueno, sí, está pero no lo... vuelve en campaña el pato digamos sí, bueno vuelve en campaña el pato celeste y Torena los dos bien o sea, ¿qué me digo? bueno, pero el despacho del pueblo es para simplemente les hago un... el despacho del pueblo ¿qué es lo que queremos hacer? en ese despacho si logramos tener una banca que haya tres escribanos y dos abogados ¿dos abogados para qué? para asesorar a la gente humilde de esos barrios carenciados que no saben ni dónde están parados y después tres escribanos que estén en ese despacho de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde ¿para qué? para darle los certificados de su firma cuando tienen que hacer un trámite en el banco hipotecario donde sea porque vos fijate que un escribano que cobra 3, 4, 5 mil pesos por certificar una firma en esos barrios carenciados donde no pueden parar la olla hoy en día ¿qué van a pagar? 3, 4 mil pesos 5 mil pesos y ahí es el problema sistemático de que la gente se va estancando vos vas a un barrio carenciado a un asentamiento ahora vamos el sábado allá a la usina de Felipe Cardoso ahí hay como doscientas y pico de familia en la extrema pobreza y bueno que no pueden sacar un certificado y que no saben qué hacer bueno al despacho del pueblo vayan al despacho del pueblo van a tener certificado gratis y asesoramiento Gustavo Torrena muchas gracias por haber no, espere espere un poquito espere un poquito que le traje un regalito creo que estamos inhibidos de aceptar regalitos no, pero no pero si esto va con onda va con onda esto se lo regalás a una aquella y la otra a la otra compañera que nos tuvo está de licencia está de licencia bueno mandale muy amable tomate un buen vinito como no van a aceptar un regalo pero por qué el chocolate para las chicas y el vino para los varones bueno parece justo usted sabe yo le dejo el vino y denme el chocolate la conozco no porque no me gusta el vino y acá no es publicidad pero si simplemente con esos colores claramente no podemos utilizar Martín Quiroga un grande Jesty Prieto otros más la verdad yo les agradezco les quiero agradecer a todos los artistas populares que nos están acompañando porque vamos a todos los barrios tenemos mucha expectativa de que vamos a de que vamos a a dar mucha batalla convirtió convirtió un derecho a réplica en tremendo en un show faltó que venga vestido del pato muchas gracias por haber venido por favor hacemos un corte pero no primero vamos a ver cómo está el tiempo allá afuera vamos a ver vamos a ver